Nos preocupa como comunidad el hecho de que hasta el día de la fecha todos los días a diario tenemos problemas con la provisión de agua potable en los tanques de la escuela. Se han hecho las gestiones pertinentes, ya en el mes de septiembre del año pasado, el 22, ingresamos vía jerárquica a una nota solicitando la colocación de cisternas y bombas para dar impulso al agua, darle presión para que se puedan llenar los tanques. Tenemos la noticia de que con un presupuesto de emergencia esas cisternas van a ser colocadas en breve, no tenemos fecha todavía. De todos modos, hoy por ejemplo los alumnos no ingresaron a la escuela. No, no, y esto es una situación que se repite. Desde la municipalidad nos están acercando a diario una cisterna con la que se provee el cuerpo de baño que da Calla Cebal, pero en el día de ayer no han venido, entonces hoy no tenemos agua. Sí tenemos agua en el caño de la red pública y con ese caño debieran abastecerse 250 niños más todos los adultos y también la manipulación de alimentos y utensilios en la cocina. Claro, ustedes aquí tienen comedor. Tenemos comedor escolar. ¿Y ahora no está funcionando, Silvia? Funcionó todos los días, a pesar de todos los inconvenientes, los chicos tuvieron el servicio de desayuno, almuerzo y merienda, pero para eso tenemos que hacer malabares con el agua. Conectamos una manguera, pero de esa misma canilla, la que está conectada a la manguera, se lavan la mano los niños cuando van al baño, los adultos cuando vamos al baño, se sacan los baldes para lavar los baños, o sea, se puede sostener un día, dos, pero ya un mes no se puede de esa manera. Y también darle la importancia que tiene la parte pedagógica, que hasta el momento no ha sido prioridad por todos los emergentes diarios que hay en la escuela. Hay algunas actividades que los chicos pueden llegar a hacer en sus casas, pero no es lo mismo, esto ya lo demostró la pandemia, Silvia. Totalmente, tratamos siempre de que sean actividades que los niños puedan desarrollar solos, pero sabemos que la totalidad de los papás no están en condiciones de ayudar. Hay familias que sí y hay familias que no pueden. Sobre todo porque son muchos alumnos. Son muchos. Tenemos alrededor de 550 niños. Notamos, Silvia, que esta situación, además de preocuparla, la angustia. Sí, a todas nos angustia. Sí, sí. Pero no es una problemática de esta escuela. Somos muchos los que estamos afectados, varias escuelas de la zona.